Las deudas y los problemas de salud tienen a una pareja viviendo la peor crisis de sus vidas. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Jennifer y don Eduardo, bienvenidos los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Señora, ¿cuál es su clase? Tengo en realidad aquí a exigirle a mi pareja que se ponga los pantalones y tome la rienda de este matrimonio que llevábamos juntos. ¿A qué se refiere con que tome la rienda? Lo que pasa es que él ha tenido problemas de salud, los cuales también yo estoy teniendo, pero no veo nada de parte de él, respuesta de parte de él. O sea, yo necesito que él me apañe más, me dé la contención que yo necesito que él me dé. Eso es lo que yo necesito. ¿Contención de qué tipo? ¿Contención emocional? Emocional, económica, toda contención, porque en realidad yo ahora estoy con una nefrocalcinosis bilateral y con una insuficiencia renal, lo cual tuve que llegar a la casa y sin poder trabajar. Yo de oficio soy pastelera, pero desgraciadamente la pastelería tuve que dejarla. Entonces yo necesito que él me diga, ¿sabes qué? Voy a solucionar el tema. Yo sé que el tema de él cuesta solucionarlo, pero que se ponga las pilas y solucione su tema y que me diga que las cosas van a seguir. Yo lo amo a él. Son parejas, ¿hace cuánto? Hace por lo menos 11 años, entonces. 14 años. 14 años que son parejas. ¿Y cuál es su problema, caballero, que está quejando, que tampoco le permite estar con ella, supuestamente? Es que yo tuve un problema. Yo soy conductor del famoso Transantiago. Tuve un asalto en el año, al final del año del 2015, lo cual me dejó muy afectado. Del 2015 a la fecha me pagaron mis primeras cinco licencias y después no me pagaron nunca más. O sea, dos años y tanto sin que le paguen las licencias. Sí. ¿Y ese es el problema que ella dice que lo queja a usted? Me dice eso ella, pero, por ejemplo, yo he peleado por mis licencias, certificado el resto de todo, pero no he tenido respuesta, nada. Y eso me tiene desmotivado. ¿Y las licencias son licencias psicológicas? He ido a los especialistas, pero he ido a tres especialistas y parece que no son nada muy especialistas. ¿Por qué? Porque dicen psiquiatra. Ya. Pero al parecer no son nada psiquiatra, porque sigo con el mismo problema yo. Pero, ¿y cuál es el problema? ¿Está con una depresión por traumática? Solamente me estaban dando medicamentos, lo cual ya me dejaron, pero no quiero nada de remedio. Hay que ver esto que también ese es el problema económico que nosotros tenemos. Pero ya él tuvo el problema con esto de no pago de licencia y tuve que empezar yo a enfrentarle el pago de las deudas que uno tiene. ¿Y usted tiene algún ingreso? En este momento a mí me están pagando las licencias médicas, pero me están pidiendo que haga el papel de jubilación anticipada. Lo cual ya lo estoy haciendo y ya vamos a llegar a un sueldo de jubilación que son 108 mil pesos. Entonces, ¿qué hago? Pago arriendo, pago luz, pago agua, teléfono. ¿Y esta situación en la que usted está, caballero, le ha impedido trabajar también, reincorporarse al trabajo? Claro, y lo que he estado haciendo unos pololitos por ahí, por allá, que tampoco los puedo hacer muy bien porque no la puedo dejar sola ahí. ¿Y usted siente que, no estoy poniendo en duda su afección, sino que quiero saber cuál es la dimensión de cómo se siente usted? ¿Usted siente que no está capacitado para volver a trabajar o reintegrarse al trabajo? No, si por mí yo entrara a trabajar al tiro ahora. Pero aquí lo que pasa, el problema que tengo de estas licencias, yo me tiene en la cabeza, no sé, me tiene, pero muy desmotivado. Yo le voy a pedir la ayuda a nuestra psicóloga Pamela Lagos para que hablemos primero de este tema, porque el tema suyo lo encuentro complejo. Existen las licencias psiquiátricas en Chile, licencias psicológicas, psiquiátricas, para afecciones que tienen que ver con la mente, ¿cierto? Pero si usted se encuentra capacitado para volver a incorporarse al mundo laboral, no estoy entendiendo si es que hay un médico que le dice que no está capacitado, o simplemente que no le hayan pagado las licencias anteriores, no lo hace volver. Esa parte me queda un poco confusa. Por ejemplo, yo, me terminaron las licencias médicas, volví a mi trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa con el problema que tengo tan grande? La plata. Negocio mis vacaciones. Pero es que hay dos cosas distintas. Y eso es lo que quiero separarlas para analizarlas. Una cosa es la dificultad que está teniendo usted para que le paguen sus licencias, que es un proceso administrativo y que ya veremos y lo revisaremos cómo se puede subsanar. Y otra cosa es el problema de salud mental que le está afectando a usted. Y en ese, lo primero es de lucidar y de limpiar Pamela y saber si está o no en condiciones de reincorporarse al mundo laboral. Porque si es así, tiene una solución bastante más inmediata que le permite solucionar inmediatamente el problema económico que están teniendo y ya veremos cómo solucionamos el problema de las licencias. Acá hay una mezcla de cosas. A veces cuando las personas están bajo un nivel de estrés demasiado alto, cuesta categorizar y ir ordenando. Que es lo que vemos acá, que don Eduardo nos habla de muchos problemas como si fueran todos juntos. El gran tema es que efectivamente don Eduardo cursó con un estrés postraumático, en donde él recibe tratamiento a través de medicación, pero nunca hace una terapia psicológica en base a eso. ¿Cuál es el problema de eso? Que hay ciertas enfermedades que con medicación se solucionan rápidamente y uno sale adelante. Cuando eso no pasa, hay que ir un poquito más a fondo y tratar el tema también con psicólogo y psiquiatra al mismo tiempo, que es lo que no hizo don Eduardo. ¿Qué pasó entonces? Este problema de estrés postraumático se empezó a liberar, digamoslo, empezó a avanzar por un tema de tiempo, por la medicación, pero como le empezó a acarrear problemas económicos, como además su mujer está enferma. Y de pareja también. Problemas de pareja que ellos están teniendo hace más de un año, tengo entendido que hace un año y medio más o menos que ellos están con problemas de pareja serios. En base a eso aparece un nuevo estresor. Por lo tanto, los niveles de estrés de don Eduardo siguen altos. Pero ya no por el trauma del asalto, sino que ahora por la relación de pareja y los problemas económicos. Absolutamente. Pero el nivel de estrés sigue estando alto. Y eso hace que don Eduardo esté con una suerte de bulia, que se llama. Que es como esto de que uno no empieza a hacer las cosas, uno sabe que tiene que hacer las cosas. Les ha pasado a la gente en la casa a lo mejor. Cuando uno tiene tanto, tanto que hacer y no hace nada al final, porque como que no sabe por dónde empezar, eso le está pasando a él constantemente. Y en base a eso, él va buscando ciertas excusas de por qué no empieza. Y sin hacerse cargo de que él no está empezando, porque él tiene un nivel de estrés demasiado alto, tiene que aprender a manejarlo para poder activarse. El estrés nos activa a cierto punto, pero si se nos pasa la mano, nos congela. O sea, lo que él necesitaría en este minuto, entonces, resumiendo toscamente lo que tú acabas de explicar, ¿es terapia para su estrés? Absolutamente. Para aprender a manejar los estresores. Señora Carmen Gloria, ahora esto mismo nos está conllevando, yo a él lo amo de verdad. Yo, para mí, mi hija, mi hijo son todos. Yo cada día, así como él me apoya a mí cuando yo estoy enferma, yo lo apoyo a él, pero en realidad los problemas económicos que vienen derivados de esto ahora mismo, yo estoy... Pero insisto, y perdona que sea bajadera con el tema, lo primero cuando uno tiene tantos problemas, es lo que decía Pamela, es separar los problemas. Es ponerlos cada uno en un espacio distinto. Porque si los pongo todos juntos, son insolucionables. O sea, si tengo un problema económico y además me estoy llevando mal contigo, y además me quiero separar, y además estoy enferma, y además... Está todo junto, entonces parece insolucionable. Pero cuando uno dice, a ver, veamos qué hacemos primero con este problema, que fue el primer, que a mí me parece que es la base para empezar a solucionar a los otros, que es esta desazón que tiene, este desánimo que tiene, producto de este mundo de problemas que ve. Eso se soluciona, acaba de decir Pamela, con una terapia, y es importante que la haga. Esa va a ser la base para empezar a avanzar en la solución de los otros problemas. Hay problemas que a lo mejor no van a tener una solución, y a lo mejor lo que hay que hacer es aprender a vivir con ellos. Como por ejemplo, a lo mejor, y espero que no sea así, la situación de salud en la que vive usted. Si es un diagnóstico permanente, quiere decir que va a cambiar su calidad de vida, su forma de vida, de aquí en adelante, y van a tener que a lo mejor acostumbrarse a vivir bajo estas nuevas circunstancias. No ha sido el caso suyo. El caso suyo es una situación que aparentemente se ve como más temporal, que podría tener una mejoría, que la mejoría está en tener un tratamiento y en tener una terapia. Entonces ya tenemos un check. Si hacemos la terapia, si hacemos el tratamiento, usted va a estar mejor. Si aprendemos cómo vamos a tener esta nueva relación de pareja, o está en una relación de vida con su mujer, con la enfermedad que padece, vamos a tener otro check. Y nos faltaría un tercero, la parte económica. ¿Algo más que agregar, Pamela? Creo que, solo para redondear lo que acabas de decir, que creo que es la mejor forma de explicarlo, partamos con usted, don Abardo. Lo primero que tiene que hacer es ir y pedir una terapia. En un consultorio, y pida, ora con la psicóloga, y pídale que le ayude a organizar estos estresores que está teniendo. En base a eso, usted se va a poder hacer cargo de su vida. Con eso, va a poder ayudar a su mujer a hacerse cargo. Porque lo que está pasando acá es que ella está yendo sola al médico. Entonces, don Eduardo no entiende los cambios que ella está teniendo también, que son tremendamente potentes. Entonces, usted va a poder ayudarla y hacerse cargo del tratamiento médico de su mujer. Ella va a ir mejorando, y en base a eso va a poder salir adelante. Acá, yo creo que sí hay cariño. Yo creo que el tema emocional, que la falta de intimidad que ustedes están teniendo, los está afectando. Pero eso es una consecuencia. Eso se va a ir arreglando solo a medida que ustedes vayan avanzando en este proceso. O sea, es inevitable y ojalá todos lo tuviéramos clarito. O sea, la relación de pareja es súper susceptible a lo que nos pase. La influencia, pero tremendamente, el tener complicaciones económicas, el tener complicaciones de salud. Eso es el estrés, evidentemente, que deteriora la relación de pareja y la pone más dificultosa de lo que ya per se es. Pero tener razones, tener formas y saber los pasos a seguir, le da a uno la sensación de control. Y eso va a cambiar todo para ustedes, se los aseguro. Pamela, muchísimas gracias. Gracias, para analizar el tema, que es un tema bastante común, lamentablemente, en nuestro país. Sí, pues el problema... El tema del rechazo, retardo en el pago de las licencias médicas. Tenemos el honor de recibir en nuestro estudio a Marcos Larena, el jefe del Departamento de Asistencia y Servicio, al usuario de la Superintendencia de Seguridad Social. Muchísimas gracias por venir a hablar de este tema que tanto nos interesa a todos los chilenos. Así que somos todos oídos. Bueno, el tema de licencias médicas, Carmen Gloria, es un tema que indudablemente afecta prácticamente a toda la población activa de nuestro país. Yo tuve la oportunidad de estar conversando con don Eduardo antes de ingresar al set. Y la verdad que lo que se advierte acá es que efectivamente él parte con un episodio postraumático, ¿no es cierto? O originalmente le autorizan las licencias médicas, las controladorias médicas correspondientes. Él está afiliado a FONASA. Él siguió todo el protocolo que corresponde a autorización de licencias médicas. Se le autorizaron, creo que las cuatro o cinco primeras licencias médicas por afección de salud mental. No ha tenido peritaje clínico, no servirte un peritaje por parte de la COMPIN, por lo menos así me lo ha planteado el caballero. Y todo el resto de las licencias médicas durante todo este periodo, que son como dos años y medio más o menos, se mantiene con licencias médicas, pero todas rechazadas. Y se entiende que están rechazadas, porque de acuerdo a las facultades que tienen las controladorias médicas, tanto de FONASA como de la ISAPRE, en definitiva pueden rechazarlo si no se acredita lo suficientemente bien de que hay una incapacidad temporal para dar lugar en el fondo al subsidio que es el beneficio que emana de la licencia médica. Vamos por partes. ¿Qué pasa? Porque aquí ya ha pasado mucho tiempo. Pero ¿qué pasa si yo mes 5, mes 6, me rechazan la licencia médica? Primer mes que no me aceptan la licencia médica. ¿Qué debiera hacer yo cuando recibo la notificación de que mi licencia fue rechazada? Si yo tengo una licencia médica rechazada, si estoy hablando, hay que distinguir si estamos hablando de trabajadores que están en ISAPRE o que están en FONASA. Si es un trabajador de ISAPRE, siempre tiene la posibilidad de poder apelar ante la Comisión de Medicina Preventiva correspondiente, que son las famosas COMPIN. Para ello es súper importante, Carmen Gloria, que se presenten con los informes del especialista, del médico tratante. Y ojalá que sean los especialistas que efectivamente lo trataron por la afección. Porque pasa, por ejemplo, en el caso de don Eduardo, de que los especialistas que estuvo viendo no eran los adecuados para analizar una afección de salud mental. O sea, si voy a presentar una licencia psiquiátrica, tiene que ser un psiquiatra. Tiene que ser un psiquiatra. Ahora, suele ocurrir que, por ejemplo, los trabajadores que están en FONASA parten en un consultorio. En el consultorio no siempre hay un especialista, lo atiende un médico general, y finalmente llega un psiquiatra llena de tiempo cuando le hacen una interconsulta a un hospital, a un centro hospitalario. Siempre los trabajadores que están afiliados a ISAPRE pueden apelar ante la COMPIN y tienen un plazo de 15 días contado la fecha en que son notificadas las resoluciones de rechazo. Recibía la notificación, 15 días para ir a la COMPIN a apelar. Y para eso es súper importante que la gente tenga claro de que para poder apelar tiene que aportar los antecedentes clínicos. Si hay exámenes de imagen, aportemos los exámenes de imagen. O sea, que permita, en definitiva, clarificar a los médicos cortalores de que, en realidad, hay una incapacidad permanente y hay que justificar la licencia, hay que aprobar la licencia y hay que pagar el subsidio. Voy a COMPIN con todos los antecedentes extra que yo pueda aportar que no hice en la primera presentación. Exactamente. Ahí puede pasar dos cosas. COMPIN me puede decir ok, reconsideré la situación, acojo su licencia o me puede volver a decir a pesar de esto le rechazo nuevamente la crisis. Se mantiene el rechazo de la ISAP. ¿Qué hago ahí? Bueno, en ese caso el trabajador siempre le asiste el derecho de recurrir a la Superintendencia de Seguridad Social. La Superintendencia Social es un organismo autónomo del Estado que se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y tiene los especialistas adecuados para poder, en el fondo, resolver las contiendas que se producen entre los trabajadores y los organismos del Seguro de Salud Común que en este caso en el caso de Don Eduardo no es de ISAPRE sino que es de FONAS. Ahora, para ello lo mismo. Siempre es recomendable dado que acá lo van a ver especialistas que siempre se tenga a la vista los informes clínicos que ha dicho sea de paso Carmen Gabriel tienen que ser fundados. O sea, cuando nosotros hablamos de que tiene que ser un informe fundado estamos hablando en definitiva de que sea un informe que tenga un plan terapéutico como decía nuestra psicóloga que señale que informe un plan terapéutico y un tratamiento medicamentoso adecuado y eso solamente lo puede hacer un especialista. Por ejemplo, dentro de los antecedentes que estaba revisando Don Eduardo aparecía un informe emitido por un especialista un profesional de medicina interna que no tiene que ver con la afección de salud mental y claramente lo que hace eso es que retarda la recuperación del paciente. Entonces, eventualmente puede estar eternamente con licencia médica y se desvirtúa el concepto de la licencia porque la licencia no tiene otro objeto de amparar al trabajador justificar la ausencia en su trabajo y pagar el subsidio por incapacidad laboral que en el fondo es el que va a reemplazar la remuneración. ¿Cuánto tiempo tengo desde el rechazo del COMPIN para ir a la superintendencia? No hay un plazo la gente por regla general concurre casi inmediato pero no hay un plazo definido en la norma pero sí nosotros hemos considerado el plazo de los seis meses que es el periodo en que prescribe el subsidio por incapacidad laboral. Ya, ese punto es súper importante o sea, a los seis meses prescribió ya no hay ninguna posibilidad de alegar nada. Exacto, pero tiene que haber nacido el derecho o sea, nace el derecho al subsidio pasan seis meses y si la persona no la cobra en definitiva ya prescribe y no tiene ninguna posibilidad de poder recuperar esos recursos. Ahora, con el trabajador de FONASA es distinto la cosa porque el trabajador de FONASA concurre en la COMPIN también tiene contralorías médicas la COMPIN puede, como bien dice usted aprobar o rechazar la licencia médica si la aproba nada que hacer le pagan el subsidio si la rechazan a la superintendencia de seguridad social. Ahora, lo que nosotros y ahí siempre se lo hemos dicho nuestros usuarios de la superintendencia es muy importante tener claro que el médico tratante cuando es un especialista diga con toda claridad si estamos frente a una patología temporal que realmente permita al trabajador hacer un tratamiento y volver a trabajar o estamos frente a una patología crónica porque si estamos frente a una patología crónica por ejemplo estaba escuchando el caso suyo entonces hay una incapacidad permanente entonces probablemente la persona con esa incapacidad a lo mejor no va a poder hacer una vida de trabajo normal entonces en ese caso en particular efectivamente el sistema de seguridad social chileno lo que establece no es licencia médica sino que ahora lo que corresponde es que inicie el trámite de pensión de invalidez se llama no es de pensión anticipada es una pensión de invalidez que se inicia en la AFP y por recomendación del médico el médico aporta informes amplios bien completos como en el caso suyo por ejemplo y la AFP se encarga de remitir todos los antecedentes a la comisión médica de la superintendencia de pensiones para iniciar todo el procedimiento de evaluación te pido un favor porque este tema yo lo he detectado a través de las redes sociales es tremendamente desconocido parece una cosa que uno no maneja es muy común en nuestro país y es complejo de entender entonces yo te voy a pedir que me ayudes con mi pizarra acá para que vayamos enseñándole a la gente porque es algo que creo que nunca está de más entender mira esta maravilla tecnológica que tenemos acá entonces tenemos el primer paso licencia médica exactamente licencia médica yo a quien lo debo presentar directamente es al compín exactamente es compín así cierto si ya el compín el compín me la puede acoger estamos hablando de trabajadores de FONASA estamos hablando de FONASA o puede rechazar FONASA o puede rechazar si me la coge feliz nos vamos contentos disfrutando de la licencia exactamente si me la rechaza puedo apelar exactamente se me está acabando la hoja ya puedo apelar y la apelación tengo un plazo de 15 días no 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 en la apelación los trabajadores de FONASA no tienen el plazo de los 15 días solamente los trabajadores de ISAPRE ¿y los de FONASA que plazo tienen? los de FONASA no tienen el plazo ellos pueden reponer ante la misma compín o lo pueden hacer directamente entonces puedo insistir claro ante la compín hay ahí normalidad expresa al respecto al compín y si persevera el rechazo recurre a la superintendencia es como una segunda instancia una apelación es una apelación respecto de la resolución ante la super de seguridad social exactamente ahí está ahí está ahí y en cualquiera de los casos el plazo de prescripción máximo los 6 meses prescripción 6 meses exactamente que el plazo de prescripción del subsidio por incapacidad laboral si está rechazada la licencia el derecho no ha nacido claro no ha nacido por lo tanto no puede prescribir nada entonces pero si tiene el derecho el subsidio por incapacidad laboral y no lo cobra dentro de 6 meses prescribe o sea si ni siquiera presentó acá ahí murió exactamente si hizo ya este trámite está acá está en suspenso en el fondo de la prescripción exactamente exactamente ya entonces vamos a repasar porque esto lo tenemos que aprender bien primero vamos a estar viendo los de FONASA después vamos a ver los de SAP si usted tiene licencia médica si usted tiene una licencia médica que es de FONASA presenta al compín al compín exactamente el compín puede acoger o rechazar si acoge maravilloso exacto si nos rechazas donde empieza el problema que es lo que más pasa ahí puedo insistir ante el mismo compín con nuevos argumentos ante el compín ante el mismo compín puedo insistir entonces a ellos mismos con nuevos antecedentes eso es súper importante que tú indicaste nueva documentación radiografía exactamente exámenes el especialista tiene que ser el especialista concordante a mi licencia exactamente si ha sido una licencia por ejemplo de embarazo tiene que ser el ginecólogo el pediatra alguna cosa parecida o este muscular tiene que ser un traumatólogo y si es psiquiatra un psiquiatra un psicólogo eso es insisto si insisto me la acogen maravilloso si insisto me la vuelven a rechazar puedo apelar ante la superintendencia de seguridad social y esa sería mi última instancia la última instancia ahí quedé con lo que decía la superintendencia en definitiva es vinculante respecto de la compín la compín tiene que acatar y si por ese motivo se rechaza la superintendencia mantiene en definitiva la resolución de la compín siempre va a tener la opción de recorrer de tribunales no es la idea pero la gente lo hace caro y engorroso ni yo misma lo recomiendo ahora vamos a ver si aprendí a usarla vamos a ver ahora entonces si estamos muy modernos ISAPRE si yo soy un trabajador que tengo derecho a ISAPRE y mi licencia la tengo que presentar a la ISAPRE exactamente ¿qué pasa si me la rechazo? aquí pueden hacer dos cosas puede pasar lo mismo que FONASA se podría aprobar que el camino feliz me la aceptan se la aceptan sería lo que debiera pasar uno paga y paga y generalmente no la aceptan o se rechaza se rechaza aquí la existencia no se hace entre la misma ISAPRE ya porque el legislador lo que estableció fue la posibilidad de que el trabajador luego de esta resolución concurra a la comisión de medicina preventiva crea la primera instancia de apelación que es la compín la compín revisa si me la rechaza la resolución de las contras me voy al compín exactamente ya y la compín podría hacer lo propio podría aceptar en cuyo caso le ordena a la compín que pague el subsidio ya ya o me puede rechazar o podría mantener el rechazo de la ISAPRE ya y si me rechaza superintendencia surge la segunda instancia la primera fue compín y luego la superintendencia de seguridad social aquí no hay reposición de seguridad social nosotros tenemos la facultad para resolver la resolución de rechazo de licencia finalmente llegamos de mismo llegamos de mismo ahora con una particularidad acá no hay reposición ya con el trabajador de FONASA si ustedes se fijan había una reposición no lo podía hacer yo podía insistir ahí mismo y por qué pasa eso porque habitualmente cuando un trabajador le otorgan una licencia médica y transmita la licencia médica generalmente no van con antecedentes es la pura licencia médica no ha pasado a todo que le llegan el papelito cerrado que no le pasa entonces cuando la evolución clínica es como demasiado larga pasa que los contralores médicos dicen bueno pero no me han aportado ningún antecedente relevante por ejemplo a una persona se le puede haber aplicado un procedimiento quirúrgico y la epicrisis es importante como no la tuvo el contralor rechazó la licencia médica por eso es súper importante para los ciudadanos en general para los trabajadores para el pensionado para la familia a los trabajadores que tenga muy claro que cuando apelen aporten siempre los informes de los médicos tratantes si hay una epicrisis porque lo operaron al trabajador que vaya con la epicrisis eso inhibe toda posibilidad de que se genere todo el procedimiento sino que se acaba aquí mismo la propia compil pero el problema es que como no lo aportan por no saberlo probablemente finalmente sigue un camino largo es que es súper importante recalcarlo entonces hoy acá para que aprendamos todos porque el rechazo de la licencia es algo muy común entonces cuando yo apelo de este rechazo ya sea porque insisto en el intercompín ya sea porque voy a la superintendencia tengo que aportar todos los la mayor cantidad de antecedentes relacionados con la especialidad ya del mismo especialista que me está dando la licencia eso es súper importante y otra cosa que yo te quería preguntar que estaba viendo acá a los plazos ¿qué pasa? porque en el caso del caballero ¿cierto? a él él llegó hasta acá estaba él en esta situación ¿cierto? al lado de acá FONASA le rechaza ya ha pasado dos años de rechazo ya no hay posibilidad de reclamo él llegó a la superintendencia llegó a la superintendencia hay un recurso de reconsideración en este minuto que está pendiente y hay que resolverlo y hay que resolverlo con los antecedentes que él nos aportó ahora el tema es que dentro de la conversación que tuvimos dentro de los antecedentes médicos no eran antecedentes muy suficientes no eran antecedentes como que permitiesen en el fondo acreditar la incapacidad laboral porque como él lo decía antes concurría a diferentes especialistas terminaba un periodo seguía con otro después con otro y los especialistas en definitiva no eran tales sino que era por ejemplo un médico general que estaba evaluando una afección de salud mental o sea en el fondo eso podía pasar voy a hacer majadera con esto pero es que de verdad el nivel de de rechazo de las licencias creo que amerita que hablemos bien de este tema uno se puede apelar o insistir sí dos más mayores antecedentes médicos sí se deben acompañar siempre siempre esto es súper importante para que la apelación o la insistencia cause un efecto exacto exacto y tres es concordancia de los especialistas exactamente y podría haber una cuarta incluso que tiene que ver con el hecho de que si los antecedentes clínicos evaluados no son muy claros pero estamos en la duda como superintendencia de si realmente procede o no la incapacidad laboral temporal la superintendencia eventualmente podría llegar a ser un peritaje clínico al paciente que permite en el fondo dilucidar si realmente se acredita la incapacidad laboral del trabajo o sea la superintendencia tiene la facultad para pedirle al señor sabe que necesitamos que lo revise este otro médico o que le hagan este peritaje exactamente y van a la superintendencia si con eso resolvemos el tema de fondo maravilloso espero que hayamos entendido entonces y podamos tener la opción de reclamar a las isapres que cada vez nos parece aún más difícil de hacer ya entonces en el caso preciso que estamos viendo de don eduardo cuál sería la recomendación final yo creo que la recomendación de don eduardo en este minuto bueno él tiene una ha hecho varias reconsideraciones hizo una primera reconsideración no le fue bien los informes que analizaron nuestros especialistas no fueron suficientes como para poder acreditar la incapacidad laboral hizo un segundo recurso por lo que él me contaba adelante y ahora está con un recurso pendiente espero que se hayan aportado todos los antecedentes yo en este minuto no tenía la posibilidad en la ficha clínica pero me alcanzó a mostrar algunos informes y dentro lo que se advierte es que claro hay diferentes especialistas viendo todo este cuadro clínico y la verdad que eso se complejiza yo creo que él no tuvo la terapia adecuada y yo creo que esto se complejizó con el tiempo porque claro no había un plan terapéutico de un especialista tampoco había un tratamiento medicamentoso adecuado para la afección de salud mental que tenía entonces claro uno más podría decir que aquí detrás el problema es de la especialidad y del médico que lo atendió que el propio trabajador que fue mal revisado en definitiva el panorama siendo bien honesto porque yo creo que es mejor a veces una cruda realidad que una falsa esperanza si es verdad ¿hay esperanza de que esto llegue a reconsiderarse o no? mira yo en estricto rigor viendo los antecedentes que están acá se ve complejo el panorama igual lo vamos a revisar eventualmente vamos a ver con nuestro coordinador médico si es necesario hacer un peritaje porque yo creo que eso como que como articula todos los temas en definitiva si tengo dudas respecto de toda la evolución clínica del paciente a lo mejor una fórmula práctica es evaluarlo con nuestro propio especialista podría ser una opción lo que no significa que eventualmente vamos a aprobar la licencia médica en el fondo es un peritaje no un peritaje a lo cual podemos recurrir voy a tomar tu compromiso de una revisión del caso para dar una respuesta definitiva sea una respuesta positiva o negativa pero una respuesta definitiva lo que le permite a don Eduardo ponerle punto final a esta historia o sea sigo esperando un mes más o hacemos de tripas corazón y hay que seguir adelante nomás si claro ¿ya? probablemente que si sigue adelante con eso va a tener que seguir con el dolor de mi alma Marcos yo antes de responderle a la señora Jennifer muchísimas gracias por la información espero poder seguir contando con usted durante el año porque esta información es tremendamente valiosa para nuestra gente muchas gracias pero señora Jennifer ¿cómo me dice esa frase? no corresponde o sea si el caballero yo también he ido a dejar papel en la compil yo también lo he acompañado ¿cómo usted le va a decir? si te pagan la licencia seguimos fielmente juntos y si no te pagan la licencia bueno hasta aquí llegamos búscate tu camino es que no alcanza es que no señora habrá que buscar otras posibilidades pero en cuanto no es yo a él le puedo ayudar yo no estoy hablando señora yo no le estoy hablando que le ayude yo no estoy hablando que le pague las cosas yo no estoy hablando que usted solvente este matrimonio esta relación no estoy hablando de eso simplemente estoy hablando que la decisión de pagar o no pagar la licencia no es una decisión antojadiza de don Eduardo es una decisión de una institución yo creo que el amor no está supeditado que te paguen o no te paguen una licencia lo que aquí pasa es que don Eduardo está con un estado anímico que ya lo hablamos con nuestra psicóloga que no es beneficioso para él que no es bueno para él que tiene que seguir un tratamiento y una terapia para salir de esto tiene este otro problema económico que para él ha sido como como una muletilla que le ha seguido con el tiempo y se ha agarrado a la solución sin tener una respuesta concreta aquí estamos teniendo la posibilidad de obtener en un corto plazo una respuesta concreta sea positiva o sea negativa si es negativa él tiene que seguir adelante y ojalá siga adelante con la persona que supuestamente lo quiere y lo ama porque si la persona que supuestamente lo quiere y lo ama si le rechazan la licencia se va harto poquito le dura el cariño yo lo quiero y lo amo y él lo sabe caballero yo lo entiendo porque cuando uno lo ha pasado mal efectivamente la sensación que uno tiene es que uno es lejos la persona que más mal lo está pasando en el mundo y uno piensa que de ahí no se va a salir nunca pero si se sale y la persona que puede salir de ahí es usted mismo solito cuando usted empieza a ayudarse a sí mismo el resto seguramente va a poder acercarse va a poder ayudarlo va a poder de alguna manera acompañarlo en ese camino pero cuando alguien no quiere salir de donde está nadie lo puede obligar nadie lo puede sacar ni el mejor de los médicos ni el mejor de los psiquiatras ni el mejor de los psicólogos ni el amigo más noble la primera persona que tiene que ayudarlo es usted mismo nosotros le estamos dando la información que usted requiere para eso uno sumamente importante lo que le como recomendó nuestro psicólogo Pomer Alago tiene que hacer terapia porque está sobrepasado por un estrés ya no es un estrés postraumático es un estrés de la situación actual que usted tiene y para eso necesita una terapia más que medicamento lo segundo es darse un punto final con el tema de las licencias si resulta que la respuesta que da la superintendencia es que no hay revaluación y se acabó este tema se acabó este tema no saca ni nada conseguir dándole vuelta porque no va a llegar a ninguna parte si existe alguna posibilidad sería maravilloso y ojalá le paguen su licencia pero si no hay que seguir hay que avanzar hay que sobreponerse con amor sin amor pero hay que sobreponerse uno como decían los abuelitos o como mi mamá decía uno llega solito a este mundo y se va solito así que el primero que tiene que cuidarse ayudarse es usted y quererse aprenda a quererse porque eso está por sobre de quien esté al lado suyo o no cuídese quiérase siga nuestros consejos y va a ver que de a poquitito va a empezar a salir de la situación en la que hoy se siente que está ¿me parece? sí pronto le vamos a dar la noticia buena o mala pero la noticia al fin y al cabo para que cierre este problema que tanto tiempo ya ha arrastrado y con esto cerramos la sesión y con esto